El número de casos positivos de SARS-CoV-2 en Camagüey es seguido diariamente por la población. El miércoles fue grande la alegría al notificarse solo tres confirmados de manera autóctona, o sea, contagiados dentro de la provincia. Ayer el aliento fue mucho mayor, dos casos, y hoy, qué decir, un solitario enfermo de coronavirus. De manera que las medidas adoptadas contra la COVID no han sido en vano, y es necesario que no nos confiemos y continuemos cumpliendo con todas las acciones para vencer tan cruel pandemia. Y hacemos una aclaración, no quiere decir que mañana, después de reportarse un caso hoy, tengamos que disfrutar de cero, 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 nada de eso. Ojalá fuera así, pero pueden aparecer más de un enfermo. Sin embargo, mantenernos todavía en la ya consolidada curva descendente de COVID. Eso sí, lo que no podemos es retroceder, permitirnos que haya un nuevo rebrote. Aprovechar este descenso en el coronavirus, donde se reportan 86 ingresados, 12 sospechosos, cero grave, ningún crítico y la tasa de infectación al 25,2. Luis Naranjo, Televisión Camagüey. ¡Gracias! ¡Gracias!